¿Qué te pareció este ejercicio? ¿Notaste que cuando pones atención a un objeto, en este caso la respiración, esos pensamientos, imágenes y emociones que enturbiaban la claridad de la mente, se asientan, así como lo hizo la diamantina en el frasco? Mover nuestra atención, dejarla descansar en un objeto neutro como la respiración, calma a la mente. Con eso, ya recuperamos las riendas. La emoción ya no tiene el mando y podemos decidir cómo actuar. La atención y la posibilidad de entrenarla son temas fascinantes. Te invito a que revises con cuidado la siguiente presentación de diapositivas y a que reflexiones sobre el planteamiento que hacemos al final. Adelante.